Sí, cariño. Como te decía, no importa lo que diga tu marido. ¿Entendiste? Lo más importante es lo bien que luces y luces impresionante con ese vestido nuevo. Los hombres no saben nada sobre estilo. Eso ya deberías saberlo. Claro, cariño. No me gusta ese vestido rosa, dijo mi marido la semana pasada. Este es un vestido caro. Me dijo que no tenía que comprar uno tan caro, pero él no sabe nada de moda. De todos modos, dijo que ya había comprado demasiados vestidos. ¿Puedes creerlo? ¡Ay, Dios mío! Sí, no te preocupes. Solo úsalo, cariño. ¿No has visto a este famoso? Hola, cariño. Estoy en casa. Úrsula. Úrsula. Ya llegó. Te llamaré más tarde. ¿Está bien? Besos, bebé. Yo también te amo. Buenas tardes, cariño. No me di cuenta de que ya habías llegado a casa. Sí, porque siempre estás hablando por teléfono. Te dije que no deberías hacer eso. No, me dijiste que no debería estar hablando por teléfono toda la noche. Y no lo haré. Está bien, como sea. Apuesto a que estabas chismoseando con uno de tus amigos. ¿Estoy en lo cierto? Solo un poco. Pero, ¿no vas a creer las cosas interesantes que me contó Melissa hoy? No, y no quiero saberlo. A tus amigos les gusta contarles a los demás sobre sus vidas. Eso no es bueno. Oh, no seas aburrido. ¿No quieres saber lo que me dijo? Es realmente interesante. Estoy cansado, pero bueno, te escucharé. Dime, ¿qué te dijo Melissa hoy? Bueno, estábamos hablando de muchas cosas, ¿sabes? Y también sobre su ex marido. No sabía que ya se había divorciado. Estaremos juntos para siempre, dijeron en la boda. Lo sé, pero ella me dijo que su marido la había engañado antes de casarse. ¡Guau! Eso es algo de lo que sorprende. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, él le había dicho que iba a ir a una reunión. Una reunión de trabajo para ser precisas. Sabía que tenía que viajar mucho por motivos de trabajo, pero nunca pude imaginar que le estuviera engañando. Fue porque tuvo mucho cuidado con sus mentiras. Solía viajar todos los meses a diferentes lugares. Entiendo, pero eso es normal. Hablé con él el año pasado. Me dijo que tenía mucho trabajo en el extranjero. Bueno, ese trabajo no era exactamente trabajo como él había dicho. ¿Me dejarás terminar la historia o qué? Nunca le engañaría. Nunca le engañaría. Nunca, él dijo. ¿Te acuerdas? Pero está bien, termina la historia. Lo sé, dijo mucho. Bueno, después de casarse, se mudaron a otra ciudad. ¿Y adivina qué? Esa era la ciudad donde vivía su amante. Ese bastardo. No puedo creer eso. Es que le dijo a Melissa que tenían que vivir allí porque la ciudad era tranquila y hermosa. No quiero ir a esa ciudad, dijo Melissa. Pero adivina qué. A él no le importaba en lo absoluto. Nuestros hijos estudiarán en uno de los mejores colegios, le explicó. Entonces, ella se convenció. Entonces, se mudaron a esa ciudad este año. Exactamente en enero. Y adivina qué. ¿Qué? No me digas que descubrió la verdad porque los vio juntos. No, ella no los vio. Me dijo que un día recibió una llamada. Era una niña. Era su amante. ¿Mark? ¿Está ahí? Necesito hablar con él, por favor. Le dijo. ¿Sí? ¿Quién eres? Melissa le preguntó a esa mujer. Ella no respondió, por supuesto. Quiero hablar con mi novio Mark, dijo. ¿Te imaginas? Melissa se sorprendió. Luego simplemente colgó el teléfono. Melissa no sabía qué hacer. Ella me dijo que se sintió fatal ese día. Y obviamente fue una situación horrible. Bueno, ella no hizo nada al respecto. Ese día no le dijo nada a su marido. Espera un minuto. ¿Su amante llamó y ella no dijo nada? Eso no puede ser. Espera. Después de una semana, el amante volvió a llamar. Y esta vez fue peor. Mark es mi novio y llevamos dos años juntos. Le dijo a Melissa. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué quieres de nosotros? Afirmó Melissa. Dijo que se llamaba Ana y Mark y que llevaban dos años juntos. Y sabía que él estaba comprometido. Obviamente Melissa no le creyó al principio. Pero luego le envió una foto. Era una foto de ambos besándose. Melissa no podía creer lo que estaba viendo. Me dijo que quería gritar y golpear a Mark. Pero luego se dio cuenta de que no valía la pena. Bueno, al final decidió divorciarse. Y ahora es una mujer soltera. No lo sabía. Pues ya está mejor sin ese hombre infiel. ¿Verdad? Sí, pero lo siento por ella. Estaba enamorada de él. Pero en fin. Ella está mejor sin él. Bueno, esa fue una buena historia. Si terminas, necesito irme a dormir un poco, ¿ok? Tuve un día difícil. Tuve un día difícil. ¿Qué? No. No he terminado todavía. Esa es Melissa. Rachel también me llamó. ¿Qué? Mira, sé que tienes muchas historias sobre tus amigos, pero necesito descansar. Vamos, trabajas todo el día y nunca estás en casa. Hablemos. Ojalá pudiera, pero tengo que descansar porque mañana por la mañana tengo una reunión importante. Rachel me dijo que viajó a Alemania el mes pasado. Ella vio cosas interesantes. Estoy totalmente seguro de que esta también es una historia interesante. ¿Por qué no hablamos de eso más tarde? Nunca me escuchas. Y no tienes tiempo para mí, ¿ok? Si quieres, vete a dormir. Está bien, pero no te enojes conmigo. Solo estoy cansado, cariño. Prometo que hablaremos más tarde, mi amor. Ok, te perdonaré si me compras un vestido nuevo. Quiero uno azul. ¿Qué dices? De acuerdo, cariño. Te compraré un vestido nuevo. Sabes que te quiero. Solo estoy cansado. Fantástico. Te amo tanto, cariño. Ve y descansa. Te prepararé un café. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Los calabRel. Un gran abrazo. Cuando te voy a ir tú. Cavar attorney. Si tienes �armado. RE potencial. refillar un buen absono. ¿Yo, sí? Lo tu, mi bicho. Como tú, mi bisco. Se va a dejarse. Hay que irnos. Por aquí. Truth manualham. Gracias.